Oscar tiene coraje. El último año de la secundaria, Oscar se encontraba abotargado, dispéptico y lo más cruel de todo, absolutamente solo y sin novia. Sus dos panas nerdosos, Ally Miggs, por el giro más enloquecido del destino, habían logrado levantar un par de muchachas ese año. Nada especial, feísimas en realidad, pero jevas al fin. Al había resuelto su problema en Menlo Park. Ella vino a mí, alardeaba, y cuando ella le informó, por supuesto, después de tremenda mamada, que tenía una amiga que estaba desesperada por encontrar a alguien, Al se llevó arrastrado a Miggs de su Atari para que viera una película con ellos y el resto, como dicen, es historia. Antes del fin de semana, ya Miggs estaba metiéndole mano a la masa también, y solo fue entonces que Oscar se enteró de lo que había pasado, mientras se preparaban para otra aventura escalofriante entre los campeones y los Death Dealing Destroyers. Oscar tuvo que guardar su famosa campaña de Aftermath, porque nadie, salvo él, tenía ganas de jugar en las ruinas post-apocalípticas de una América virulenta. Al principio, después de oír hablar del doble golpe con las evas, Oscar no dijo nada. Solo le daba una y otra vuelta a sus D-10, los dados de 10 caras que se usan en los juegos de rol. Decía, qué suerte la de ustedes. Se moría cada vez que recordaba que no habían pensado en incluirlo en sus aventuras con las muchachas. Odiaba a Al por invitar a Miggs y no a él, y odiaba a Miggs por haber logrado levantar a una Eva. Punto. A Oscar le cabía en la cabeza que Al pudiera conseguirse una muchacha. En fin, Al, verdadero nombre Alok, era uno de esos indios lindos y altos que nadie jamás hubiera confundido con un nerdoso enviciado con los juegos de rol. Lo que le parecía inconcebible era que Miggs hubiera dado un palo con una hembra. Lo asombraba y lo tenía enfermo de celos. Oscar siempre había considerado a Miggs más monstruoso aún que él. Estaba cubierto de acné, se reía como un retardado. Tenía los dientes medio grises por culpa de una medicina que le habían dado de niño. Dime, ¿tu novia es linda? Le preguntó a Miggs. Este contestó, brother, tienes que verla, es bella, tremendas fucking tetas gigantescas. Al agregó. Ese día, la poca fe que Oscar tenía en el mundo se desmoronó como atacada por un SSN-17, un proyectil nuclear soviético. Cuando por fin no pudo aguantar más, les preguntó con cierto patetismo. Coño, ¿y estas muchachas no tienen amigas? Al y Miggs se miraron uno al otro por encima de las páginas que describían sus roles. Nah, no lo creo, brother. Y ahí mismo se dio cuenta de algo de sus amigos de lo que no se había percatado, o por lo menos no había querido admitir. Ahí mismo tuvo una revelación que resonó por toda su gordura. Supo que sus panas, los mismos jodillos que leían cómics, jugaban a rol y estaban tan perdidos como él en cualquier deporte. Se avergonzaban de él. Le quitaron el andamio de debajo de los pies. Terminó el juego temprano. Los exterminators encontraron inmediatamente la guarida de los destroyers. Tremenda mierda. Se quejó Al. Después de despedirse de ellos, Oscar se encerró en su cuarto. Se echó en la cama un par de horas. Estupefacto. Luego se levantó. Se quitó la ropa en el baño que ya no tenía que compartir porque su hermana estaba en Rutgers y se examinó en el espejo. La grasa. Las millas de estrellas en su cuerpo. La horripilante tumescencia de sus proporciones. Parecía salido de un cómic de Daniel Close. Los cómics de Close generalmente describen monstruos. Recordaba al gordito negruzco de Palomar del cómic de Beto Hernández. El pueblo en la mitad de Hernández en el cómic Love and Rockets. Por tu madre. Susurró. Soy un Morlock. Los humanoides de The Time Machine de Wells. Al día siguiente, en el desayuno, le preguntó a su mamá. ¿Soy feo? Ella suspiró. Bueno, hijo, a mí no te pareces. Los padres dominicanos, qué joyas. Se pasó una semana entera mirándose en el espejo, dando vueltas, procesando, sin retroceder. Y al final decidió ser como Roberto Durán. No más. Fue a la barbería y Chucho le aceitó el afro puertorriqueño. Espérate un minutito, dijo el socio de Chucho. Tú eres dominicano. Oscar se quitó el bigote y después los espehuelos. Se compró lentes de contacto con el dinero que ganaba en el almacén de madera. También trató de pulir un poco lo que quedaba de su dominicanidad, para ver si se parecía un poco más a sus jactanciosos primos, porque había comenzado a sospechar que la respuesta podría estar en la actitud hipervaronil latina de ellos. Pero la pura verdad es que ya había pasado su momento. Ya no era candidato para soluciones rápidas. Cuando Al y Mix lo volvieron a ver, llevaba tres días seguidos casi sin comer. Mix dijo, brother, ¿qué te pasa? Nah, cambios. Oscar contestó, haciéndose el misterioso. ¿Vas a salir en la carátula de un álbum o qué? Oscar sacudió su cabeza solemnemente. Estoy empezando un nuevo ciclo de mi vida. Oye eso. Suena como si ya estuviera en la universidad. Ese verano, su mamá los mandó a él y a su hermana a Santo Domingo. Y esta vez, él no protestó como había hecho en el pasado. La verdad es que no había mucho en Estados Unidos que lo atara. Llegó a Bani con una pila de cuadernos y un plan para llenarlos todos. Puesto que ya no podía ser campeón de videojuegos, decidió intentar ser un verdadero escritor. El viaje resultó crucial para él. En vez de desalentarlo en su escritura, de caerle arriba para que saliera de la casa como acostumbraba su mamá, su abuela, nena inca, lo dejó en paz. Le permitió quedarse en el fondo de la casa todo el tiempo que quisiera. No insistió en que saliera al mundo. Ella siempre había sido sobreprotectora con él y su hermana. Demasiada mala suerte en esta familia, decía. Apagó la música y le trajo sus comidas a la misma hora todos los días. Su hermana salía a trasnochar con sus amigas loquitas, siempre en bikini, a todas partes de la isla. Pero él se quedaba en casa. Cuando venía cualquier miembro de la familia a buscarlo, su abuela lo despedía con un gesto imperioso de la mano. ¿No ves que el muchacho está trabajando? ¿Pero qué está haciendo? Sus primos preguntaban, confundidos. Él está siendo un genio. Eso es lo que está haciendo. La inca les contestaba con arrogancia. Ahora váyanse. Años después, se dio cuenta de que estos mismos primos probablemente lo habrían podido ayudar a perder su virginidad si se hubiera molestado en salir con ellos. Pero no se puede lamentar la vida que no se vivió. Por las tardes, cuando no podía escribir una palabra más, se sentaba afuera con su abuela. Observaba los acontecimientos del barrio y escuchaba los intercambios estentorios de los vecinos. Una tarde al final de su visita, su abuela le confió. ¿Tu mamá pudo haber sido doctora como tu abuelo? ¿Qué pasó? La inca sacudió la cabeza. Estaba mirando su foto favorita de la mamá de Oscar en su primer día de escuela privada. Uno de esos típicos retratos serios de la República Dominicana. Lo que siempre pasa. ¡Un maldito hombre! Oscar escribió dos libros ese verano sobre un muchacho que lucha contra mutantes durante el fin del mundo. Ninguno de los dos libros sobreviven. Tomó una pila de notas también. Nombres de cosas que pensaba adaptar más adelante con propósitos ciencia-ficticios y fantásticos. Se enteró de la maldición de la familia por enésima vez, pero no le dio suficiente importancia como para incorporarla su ficción. ¡Coño! ¡Qué familia latina no se cree maldita! Cuando llegó la hora de que él y su hermana volvieran a Patterson, estaba casi triste. Casi. Su abuela le puso la mano en la cabeza para bendecirlo. Cuídate mucho, mijo. Puedes estar seguro que en este mundo hay alguien que te quiere siempre. En el aeropuerto JFK, su tío por poco no lo reconoce. ¡Carajo! Dijo el tío, mirando con recelo su tez. ¡Ahora pareces haitiano! Después que regresó, salió con Mix y Al. Fue al cine con ellos. Comentaron sobre los hermanos Hernández, Frank Miller y Alan Moore, pero nunca recuperaron la amistad que habían tenido antes de Santo Domingo. Oscar oía sus mensajes en la contestadora y reprimía el impulso de salir corriendo a verlos. No los veía más que una, dos veces a la semana. Se concentró en su escritura. Esas fueron semanas de tremenda fucking soledad en las que lo único que tenía eran sus juegos, sus libros y sus palabras. Ahora me tocó un ermitaño de hijo. Su mamá se quejaba amargamente. Por la noche, sin poder dormir, veía cantidad de televisión malísima y se obsesionó con dos películas en particular. Zardoz la había visto con su tío antes de que lo encarcelaran por segunda vez. Y Virus, la película japonesa del fin del mundo con la jevita rica de Romeo and Juliet. No podía ver Virus sin llorar al final. Cuando el héroe japonés llega a la base del polo sur, caminando desde Washington DC por toda la cordillera de los Andes para estar con la mujer de sus sueños. He estado trabajando en mi quinta novela. Le decía a los panas cuando preguntaban por la causa de su ausencia. Es increíble. ¿Ves? ¿Qué te dije? Mr. Bachiller. En los viejos tiempos, cuando sus supuestos amigos lo herían o arrastraban su confianza por el fango, él permitía que lo siguieran maltratando, impulsado por el miedo y la soledad. Algo por lo que siempre se había odiado a sí mismo. Pero ahora no. Si hubo algún momento en esos años de la secundaria que lo enorgulleciera, fue ese. Incluso se lo dijo a su hermana durante la siguiente visita de esta. Ella contestó, ¡Por fin! ¡Oh! Finalmente daba muestras de firmeza y por ende de algo de orgullo. Y aunque todavía le dolía, de todos modos se sentía re que te fucking bien.